¡Hey! ¿Qué onda? Soy Diego Lobs y bienvenidos a un nuevo video Vamos al grano, sí, el que me salió aquí por aquí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve más o menos Bueno, vamos al grano, sí, a lo que te truje Shensha Ustedes ya saben de qué va este video, sí Yo hace muchos años, cuando era niño, más pequeño, niñito, chiquito Coleccionaba estos muñecos de bimbo Que se llaman holocums, que tenían olores Tenían distintos olores, no sé qué De hecho, por ahí los debo de tener Si a este video le va bien y a ustedes les gusta y quieren ver mi colección de holocums Los busco, no sé exactamente dónde estén, pero sé que están por ahí De hecho, tengo desde los primeritos hasta los últimos que ya eran como grandes Y que había niños y que no sé qué O sea, ya no serían los como monstruitos, no También había niños y también los niños olían Me acuerdo que había un niño rubio que olía como a chicle Y una niña de color rosa que olía a fresa, algo así Pero bueno, el punto es que, pues sí, desde niño me gustan los holocums Bimbo me hacía comprarlos Entonces ahora, pues ya crecí y también me siguen gustando Quiero ver qué rollo que pasa con esto Compré cinco Según yo había comprado otros dos más No sé si alguien de mi familia me dijo Comper Y ya no están o no sé Pero bueno, aquí los tengo Ya me comí los Nitos Bueno, en mis tiempos eran negritos Ahora son Nitos Aquí están Y vamos a ver Hasta se siente vacío Así ahí está el juguete Pues nada, vamos a abrirlos Y ya están abiertos por el negrito Bueno, el Nito Como le digan ustedes ahora actualmente Pero pues bueno, aquí están Vamos a ver qué nos sale Ya les dije Si quieren ver mi colección de los holocums De mi infancia Dejen su buen like Y comentenlo Y pues ya That's it Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo, amigos Me da mucho gusto saber que no los han olvidado Los otros a ustedes tampoco Y por eso Me puse en contacto con mi gran amigo El Osito Bimbo Y queremos sorprenderlos Con una nueva y olorosa colección de figuras y llaveros Para que nos tengan cerca Tendrán más noticias de nosotros próximamente Les dejo una pista El estrenito de esta colección Llegará a sus tienditas Hasta pronto Se despide su amigo Gruba Ok, así que Vamos con este primero Son que cinco nada más Cinco Ahí están Ok, vamos con este Ok Pues es de tamaño Oh Oh, sí Huele como Justo como a pan O sea, como No sé si galleta Pan No sé exactamente a qué huela Ay, no enfoca Ahí está Está lindo Está chistoso Como un insecto, creo Ay Ay, qué rico Qué rico huele Ok, este es el primero Está bonito Está cool Ahí está Es el primero Vamos con el segundo Ay, esto Ay, esto está más flaquito Y miren Creo que no les mostraré la envoltura O sea, dice Holocums O2 Recuerdo que antes eran Creo que Holocums H2O O algo así, creo A ver, no me acuerdo Ya tiene años Años Yo era un niño Yo era un pequeñito Yo era un plebeyo Yo era un chiquillo Creo que este es como un llavero Honestamente No sé si la colección Traiga llaveros Este huele Como a jabón, creo Ok Y sí, sí es como un llavero Se le pone aquí Ahí está Este lo recuerdo También el otro Como que ya son unos Que ya existen No sé si sean unos Que ya existen O sacaron nuevos Ok, huele rico Es un llavero Ok Ya solo nos quedan tres O sea, esto va rápido Esto bastante Es un unboxing rápido Les digo Igual si quieren que compren Este también está flaco También será llavero Eso no está padre Eso no está padre, amigos Es el mismo Aparte de todo O sea Pésima suerte Pésima suerte Si huele exactamente Lo mismo Porque es el mismo Siguiente Oigan Es chistoso Porque me tardé O sea, en hacer este video Desde el día uno Que yo me enteré por TikTok Que volvieron los Holocums Dije ¿Qué? Los necesito Los quiero Los deseo Pero no los encontraba Fui al Super No los encontraba En las tienditas Tampoco 7-Eleven Tampoco Oxxo Tampoco En ningún lado Los encontré Hasta que llegué A una tiendita Medio random Por ahí Y si tenía Luego en otra ocasión Otra tiendita Por ahí Y ya Pero bueno Otro más Creo que me puedo dar Spoiler Por lo flaco Espero no sea el mismo Por lo menos O sea, si es un llavero Por lo menos Que sea otro diferente Está flaco Y el primero Que era muñequito Era gordo No es cierto Qué poca madre Lo tengo que decir Perdónenme O sea Yo tengo tres veces el mismo Espero por lo menos este Si es un llavero Que sea diferente Si es llavero Aquí claramente Se ve que está Flaquito Me tardé años Ah, este Este sí es diferente Por lo menos Ay, miren Qué bonito Justo es el que tengo En juguetito O sea, está cool Tengo el llavero Y el juguete Ahí está Ahí está Este que huele Ay, huele igual No No Creo que más bien Los llaveros Huelen igual No Ese huele como jabón Y este huele No sé No sé qué huele Pero oigan Qué poca Ya abrí todos O sea, el video ya se acabó aquí Ya acabó el video Aquí están tres iguales Este Y este Que son iguales Pero como distintos Yo no sabía que había llaveros Pensé que eran todos muñequitos Quedé Qué chapa Pero bueno Ya Este video lo que hice Desde hace mucho No podía hacerlo Porque ni encontraba Los holocums Solo encontraba Nitos o negritos Normales El pan normal Sin el muñequito Y pues ya Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Fue un unboxing Fue un video rápido Creo yo Pero pues ya lo quería hacer Desde hace tiempo Les digo Dejen su like Y su comentario Si quieren que busquen mi colección Porque no los tiré No los regalé Sé que están por ahí Los tenía como en un bote rojo Ahí estaban todos Todos Todo atascado Ese bote de holocums Porque eran chiquitos Grandes De todo Entonces Si me da intrigas Saber dónde están mis holocums Y bueno Ahora 2023 holocums Meterlos ahí En su colección Porque pues son coleccionables Amigos Son colecciones Ay La droga del olor Pero bueno Bye Mis redes sociales Hasta el final del video Y todos los links En cajita de descripción Bye Y también dejen un buen Un buen Un buen likecito Si quieren que compre más de estos O bueno Encuentren Porque no he encontrado más Y hagamos más videos de esto Así que Pues ya Eso es todo Bye bye Woo Tony Chau 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 ¡Suscríbete!